Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra de criptoarte de Editores Mar. Su majestad, el arte nueva nefti que ya tenéis minteada. Bernabéu cubista. En primer plano, el mega estadio del Santiago Bernabéu. Y tras él, la obra cubista del Guernica de Picasso. Y sobre ella, la cabra que representa al pueblo andaluz, al pueblo córdobes, vilmente bombardeado por la Horda Roja. Hecho histórico que no se nos puede olvidar y ser borrado por el otro hecho, representado por Picasso y encargado por la República Roja. Y yo, sin mucho más que añadir, me despido de todos vosotros, como siempre. Con chao, tío, tía, buen día.